Aunque tú te vayas No te olvidaré Y el perdón lo sé Que yo te fallé Y eso lo sé Perdóname Por favor Mujer, perdóname si te he fallado Mi vida sin ti ya se ha vuelto complicado Te hice llorar y eso fue bastante feo Mi corazón se siente como invierno europeo Perdóname mi vida por haberte lastimado Ahora sin ti estoy pagando mis pecados Vuelo tu perfume impregnado en mi almada Y lloro porque ahora de ti ya no sé nada Veo mi celular con melancolía Veo tus videos y tus fotos en mi galería Encontré una foto donde nos besamos Mi corazón quedó totalmente congelado Yo te vayas Yo no te dejaré Aunque tú me des Aunque tú me des Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré Y el perdón lo sé Que yo te fallé Yo no te fallé Y eso lo sé Perdóname Perdóname Por favor Ahora solo te veo en redes sociales Estoy pagando justamente todos mis males Aunque haya roto todos esos lazos Aún tengo la esperanza de tenerte entre mis brazos En mi vida siempre fuiste un rayo de luz Que me levantaba cuando me faltaba actitud No descansaré hasta tener tu corazón Un guerrero siempre lucha sin objeción Bueno Esta canción Es más que una historia Desde Bolivia Para el mundo entero Una vez más Elías Ayaviri La melodía musical Aunque tú te vayas Yo no te dejaré Aunque tú me des Yo no te olvidaré Y el perdón lo sé Que yo te fallé Y eso lo sé Perdóname Perdóname Por favor Por favor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.